En el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, se conmemoró el Día Internacional de la Paz con un homenaje a las personas mediadoras y conciliadoras, resaltando su valiosa labor. En este espacio se reflexionó sobre eventos históricos que impulsan la necesidad de una cultura de paz y se hizo un llamado a construirla diariamente mediante el diálogo. En la conferencia magistral, el Dr. Miguel Carbonell destacó la justicia restaurativa como un enfoque que prioriza la reparación y reconciliación, mientras que en un conversatorio interdisciplinario abordó la colaboración en la resolución de conflictos. Es hora de hacer un llamado a la paz. Flash Antena Universitaria UG Somos Abejas UG Universidad de Guanajuato